Hola de nuevo. Seguimos dando caña, repartiendo leña. Que si, que si. Solo 900 grados, eso no es nada. Mucha munición. Vida. Esto no puede ser nada bueno. Sustituir barra. Allá vamos. Hombre. Mis colegas. ¿Vas a echar una partita de cartas o qué? ¿Ves la tarjeta? No señor. Bien, vayamos al centro de comunicaciones. Podemos detener la transmisión desde aquí. Lo que tú digas consejero. ¿Hola? ¿Por qué queréis detener la transmisión? ¿Era yo eso? Barra de refrigeración 2 activada. Estable, 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 estable. Showed. Allá vamos. Joder. 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 Hostia. Con los movimientos de cámara. No hay problema. No me ha pasado nada. Es que joder. Tengo esto en el botón 8, ¿sabes? No es que se pretende muy fácil. Voy a gastar un poco de munición, ¿no? No sé... Cuánto sea el máximo. Te he visto... Más o menos. Digamos que he visto tu destel. Subamos. Eh, eh. Hostia. Es decir, que me hago tortilla. Que no me ataque nada, por favor. Subiendo, subiendo, subiendo. Espero que sea por aquí. Vuelven a aparecer bichos así, ¿eh? Espero no estar cagándolo. No. Uuuh. Como mola esta arma. No. Bueno. Ya no hay alarmas. De que macho escarra. Puertas de seguridad abiertas. Muy bien. Bueno. No me dices a sustos, hombre. Qué bueno nos parece no, eh. No vale. Huunter. Vamos. Descubrimos. Pasa. Vamos. El palco cuéntale. Aún no han matado A un momento Más de esto Madre Rico Aún no estoy al máximo De esto no lo sé De esto siempre porque Creo que no usa una granada para matar a nada En todo el juego Lamentable lo sé Vamos a gastar una Es que no sirve para nada ¿Para qué vas a usar una granada si tienes Otras cosas para usar? Joder Este juego no es para gente de corazón débil Me ha dado ¿Qué dices? Se te ha fumado Espera que esto Joder Qué rico Cuando termine el Dupe 3 Jugaré al Dupe 1 y al 2 Y Espero poder Pasármelo con todos los trucos O sea los secretos Al 100% Sin trucos Sí, sí Muy bonito Pero Pero Sigamos Reiniciar Sustituir Desconexión Filtrador De plasma Pues eso Ya Me querías hacer Cositas Nazis Cochino No me gusta Por si no lo habéis Averiguado No me gustan los barriles Procuro Limpiarlos Aunque me puedan venir bien Por ejemplo Prefiero no morir por un suicidio De un error Y matar Los bichos Con armas Tengo casi Al máximo Te he escuchado Creo que Esos son los que se transportan ¿No? Que cabranos Oh Oh Me llego Que cabranos ¿Desconexión? ¿Desconexión? Error mío, me tuiré, y bueno, a ver, algo para hacer aquí, no, escanea, bla, 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 código de acceso, estoraje de plasma. ¿Cómo es que era? Había la Teresa, a ver, a ver, a ver, no me acuerdo ya. ¿Cómo es que era? Mierda, no quería entrar. Estamos atacados, no sé cuánto más pobre agua está. Toma, coge esta tarjeta de transmisión. ¿Cómo podemos quedarnos aquí? No es en un momento, será mejor que nos tocamos en marcha. Sí, sí, sí. Hostia, podría haber cogido plasma. Pero sin querer, mira que no quería entrar, digo, no voy a entrar porque seguro que pasará. Y me han atraído directamente. Una PDA. Igual puedo volver. Qué coño. Estoy tonto. A ver, estoy en código munición de plasma. Ah, pues igual. Tenía que pasar primero. Bueno, a ver, vamos a escucharle. Steve Hammer, técnico de servicio. Desde que al soldado Sbenson se le fue la olla, le disparó a aquella máquina de bebidas, y luego se prendió fuego con el proyector de plasma. Todos hemos estado un poco nerviosos. En mantenimiento sabíamos que estaba enloqueciendo. Al final, cuando esa condenada máquina de bebidas no le cogió los créditos, perdió el control. Empezó a maldecir como un loco. Fue gracioso cuando aquel trasto comenzó a arder, pero, antes de que pudiésemos reaccionar, se nació suficiente plasma como para suministrar energía a todo un edificio. No quedó nada de su cabeza para limpiar. Solo vapor. Imagina lo horrible para cualquiera. De todos modos, comprendo que necesitemos seguridad adicional con todos los problemas mentales que hemos tenido últimamente. Pero cuando los guardias empiezan a volverse majaras... No sé, todas estas armas extra y munición... O sea, ¿realmente es bueno tener tanta potencia de fuego a nuestro alrededor? En cualquier caso, hemos decidido guardar la munición de plasma suelta que hemos podido encontrar. ¿Qué código es? 734. Creo que todos dormiremos mejor esta noche sabiendo que está bajo llave. Me agordo, pelón. Me mola. Me agordo, pelón. ¿Qué? ¿Qué? O sea, 450 es lo máximo. Todo esto desperdiciado. ¿Por qué? Pues habrá que gastar un poco. Me parece un secreto, ¿verdad? Activa de exclusiva. Espera. Espera, pero... Los otros han ido en un vehículo, ¿no? Ya no puedo. No. Bueno, gente. Nos vemos en la próxima parte. Seguiremos a los capullos esos. Hasta luego. Bueno. No.